Encarando una caminata para el volcán. Es un pequeño cráter que se puede subir por el costado. Voy a ver si llego porque hay mucha puna y cuenta bastante. Así que, bueno, con tranquilidad, a ver si le doy para adelante. Bueno, van 15 minutos de caminata. Ahí ya estoy viendo la huella que sube. Y bueno, es más pesado el tema del aire. El recorrido del sendero es por arena y está rodeado del campo de lava. Seguramente cuando iremos llegando al cono será menos arena seguramente. Bueno, arrancamos la trepada, la más complicada. Ahí se llega a ver. El problema es que estas piedritas volcánicas sueltas y uno da dos pasos para arriba y derrapa uno para abajo. Calculo que la bajada va a ser mucho más rápida. Calculo que la bajada viven indica en reelese a su sistema deFL today. Calculo que espera el intuse que ap�uc comments suspenjas. Y la tabú salas. Calculo. Calculo. Calculo que después aumenta. ¡Wow! ¡La pacheta de la cumbre! ¡Vanime y después con la gran cantidad de calor! ¡Apag です, mañana! ¡Muy bien! ¡Vanime y después! ¡Ahora a la har! ¡Gracias! ¡Gracias!